Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que existen más de 5.000 grupos distintos en 90 países y hablan más de 7.000 lenguas del mundo. Esta existencia cultural hizo que el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declare el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día también será conmemorado en la provincia de Napo, pues la Dirección de Gestión de Ambiente e Interculturalidad de la Prefectura de Napo, en convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Núcleo de Napo, el GAT Municipal de Tena y el GAT Parroquial de Muyuna, organizan el Encuentro de Ailiucuna-Tuparina-Puncha 2019 por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un evento muy importante, yo creo que con esto estaremos fomentando, valorando a las culturas propias de acá de la provincia y de manera especial de la Amazonía, entonces en ese sentido pues hemos programado como gobierno provincial y el señor prefecto nos ha dicho que tenemos que desarrollar un programa capaz de que todos estemos contentos, capaz de que todos estemos pensando en un Napo mágico y productivo. Este programa va dirigido a los jóvenes, líderes, gestores culturales y organizaciones fraternas de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, que estén en la capacidad de promover iniciativas de aporte con sus conocimientos en el fortalecimiento de la identidad cultural. Entonces dentro de eso también nosotros tenemos lo que es el transporte, la movilización que vamos a generar en ese sentido para los grupos o comunidades del sector de Archidona, como parte de la Casa de la Cultura en este sentido. Estamos gestionando la presencia de estas nacionalidades que puedan en este caso venir a compartir lo que ellos tienen, las costumbres, tradiciones, música, danza, artesanía, gastronomía, todo lo que ellos lo manejan como nacionalidades. Trabajamos también con el aporte en este caso de la elaboración de las bases de concurso, también estamos gestionando lo que es los jurados calificadores. Este evento se realizará en el malecón escénico del Cantón Tena, en el antiguo M-Top, el día viernes 9 de agosto del 2019, a partir de las 9 horas 30 de la mañana. En esto tenemos programadas diferentes actividades, dentro de ellas tenemos concursos, en cuanto se refiere a los concursos tenemos para la música autóctona inédita ancestral, gastronomía ancestral, juegos ancestrales, ñucanchi asichichrimachina, en castellano se dice cachos, y trampas de caza y pesca. Como para rematar estas fiestas tenemos también grandes artistas invitados, como son los diamantes, joquihuas, camba y yaquichungo. Este encuentro tiene como principal objetivo fortalecer la identidad de los pueblos de Napo y la Amazonía, promoviendo la transmisión de saberes ancestrales como unidad básica en la gestión y planificación del gobierno provincial de Napo, para el desarrollo sostenible de las políticas públicas. Línea base para establecer los mecanismos y compromisos de protección social, ya que los pueblos ancestrales son los que cuidan la naturaleza y formas de vida sin alterar el ambiente donde vivimos.